Gracias por estar aquí a ustedes por compartir con nosotros las informaciones. Sí, hemos iniciado, ya lo tenemos avanzado, lo que es un proceso de reconocimiento de cada una de las instalaciones que son parte de lo que es la institución de Coramoca. Para uno ir viendo cuáles son las posibles mejoras que cada una de esas instalaciones de servicio, pues nosotros podemos, en lo inmediato y también a largo plazo, convertirlo en mejora que vaya en beneficio de lo que es el servicio que ofrecemos a la población. Gracias, con relación al sistema tobacal de varios barrios de la provincia de Payal, siempre buscamos, ¿de qué medida va a tomar por la moda? Sí, nosotros todos estamos en un proceso ya de lo que es reconocimiento de esas debilidades que nosotros tenemos aquí como institución, donde le informamos que ninguna de esas plantas de tratamiento está en un funcionamiento, mínimo alguna quizás, pues estamos haciendo un levantamiento de esas plantas para nosotros poder llevar incluso un proyecto que estamos tratando de llevar fuera de lo que es la institución porque quizás no tiene la capacidad económica para realizarlo y estamos buscando apoyo en lo que son los sectores del gobierno. Con relación a la longitud de la prensa, ¿ustedes no se han podido, cómo marcha la longitud? ¿Dá para patecer a la provincia de Payal? No, hay una deficiencia. Nosotros estamos recibiendo y hoy nos dieron los informes. Nosotros para poder cumplir a la población necesitamos 28.8 millones de litros por segundo y nosotros estamos recibiendo 20.2. O sea que tenemos un déficit de 8.6 millones de litros por segundo para nosotros poder suplir. La prensa debe estar a un nivel de 3.20 y el informe que tenemos es que está en 3.17. ¿Qué hay métodos unidos sobre la comunidad que tiene dificultades para que le llegue el agua? ¿Qué hay que hacer? ¿Tiene un programa ya he hecho decirlo para la solución del problema? Sí, estamos en eso. O sea, incluso hoy, reitero, nos están entregando lo que es un plan, unos planes, unos proyectos que tenemos para ejecutarlo en estos meses, que sería ya, lo llamaríamos a corto plazo, que va a tocar desde Gaspar Hernández hasta lo que es toda la ciudad y los distritos municipales de la provincia, para mejorar y que sea con una inversión mínima, no con mucha inversión, entonces para que se mejore esa parte. Pero sí conocemos la problemática que tenemos ante esas comunidades, y vamos a ver cómo, y si Dios y la naturaleza nos permiten, pues que haya más caudal y nosotros entonces poder mejorar esa parte también. ¿El mensaje que usted envía a esa población que le llegue el agua sectorizada, que le llegue una vez a la semana? ¿Cuál es el mensaje? Porque muchas veces se presentan. Sí, nosotros estamos, siempre reiteramos, haciendo el levantamiento, pero más que a esa población, nosotros vamos a tratar de cumplirle con un itinerario, con un horario que tiene la institución, pero no obstante a eso, y no podemos desperdiciar la oportunidad para pedirle a la población un poco de conciencia. Nosotros tenemos un levantamiento aquí, donde nos dice que casi el 70% del agua, o sea que se desperdicia, que nosotros no podemos facturar y que brindamos, se está yendo en el mal manejo que hace la población al agua potable. Entonces, un llamado de conciencia de que si usted recibe el agua, usted se abastece, pues que no la desperdice para que entonces otro comprador pueda recibir también el apreciado líquido.